¡Ajá! ¡Ahí va! Esto se llama cuerpo de carretera, mamacita Aquí tienes tus curvas ¡Hija de tolla! Porque adoré tu cuerpo de carretera Que tiene más curvas que la vuelta y la mulebra Cálmate, cálmate pinche Foris, cálmate La cosa es tranquila Voy a mandarles un último mensajito Porque ya no los voy a ver hasta el próximo día domingo Primero Dios Este, quiero invitarlos muy cordialmente El próximo día domingo Domingo seis de la tarde Neta me gustaría que llegaran temprano Para que este Estuviéramos bien chéveres y bien contentos Radio Mundo Repito mi corazón Repito, repito Repito de mis amores XRPM FM 103.3 Transmitiendo desde el piso 38 de la Torre Latinoamericana Una emisora de Organización Radio Fórmula México Este próximo domingo 11 de diciembre Todos invitados a celebrar El 50 aniversario de trayectoria sonidera De Edomín de Foris En la Plaza Cívica de Santa María Torpeclac En Ecatepec Estado de México Estado de México Donde contaremos con la participación De nuestro invitado de honor El último caballero Caballero Y por supuesto El vestigado El ambiente Foris Viene proyectando sus más grandes éxitos A través de la historia El ambiente de Tuplac Foris Recuerda llegar temprano Habrá muchos regalos Iniciamos Y seis de la tarde No faltes No faltes Bueno pues ahí está la invitación Ahí está la invitación Para la gente que guste Y quiera acompañarnos ese día Los recibiré con los brazos abiertos Aquí en la esplanada de Santa María Torpeclac Señores, señores Por aquí también mi comparito Víctor Alaniz Dice Compachito Es temprano Para llegar A qué hora vas Todo va a empezar a las seis de la tarde Compachito Víctor Alaniz No seas burlón Compachito No sé que no puedes venir ¿Por qué? Porque estás allá en Los Ángeles, California Y te quedo un poco lejos Pero bueno Igual Y a lo mejor Existen los aviones Pinche viaje rápido Así es de que Uy Dice mi comparito Con mi comparito El tiquito luco también Dice muchas felicidades Señor Foris Por esos cincuenta años De su aniversario Muchísimas gracias Conchita Cortés Pues yo les dije que vengan Pero pues Les da Les hace cuscuz Pero bueno Anyway De todos modos Igual y no por eso Vamos a dejar de hablarnos Eso